Disparo de media y larga distancia, así que el Remaño Sagrado recupera, pueden agarrar muy mal parada, la defensa solamente defiende una, el trazo es perfecto, aquí viene la Chivas Rallados del Guadalajara, claro, para Millo, espera, para Licha, tiro, un gol. ¡Del corazón de Chivas! ¡Licha Cervantes! La fortuna juega a favor de una mente preparada, Jaramillo le da todo el tiempo y tenemos uno más de la campeona de goleo de la fortuna 23. ¡Qué tremendo contragolpe del Guadalajara! Y precisamente es Licha la que le termina poniendo el balón a Caro Jaramillo, que tuvo calma para aguantar, para que las acciones fluyeran y después súmale una distancia más a Jaramillo. Y Licha se lava el error de la pena máxima y así llega a 105 goles con la playera del Guadalajara, 126 en la historia de la Liga BBVMX Femenil, le mete la parte interna del pie derecho a primer poste, Kyla Thompson nunca iba a llegar y ahí está el 1 por 0 para Chivas, que ha sido mejor en esa primera parte. Y es que todo se desprende de un balón detenido a favor del Toluca. Una pérdida del balón, Rubí Soto tiene la visión de recuperar, cede para Licha, Licha para Caro, Caro para Licha, la historia ya la conocemos, estas dos se entienden muy bien.